Ahora me permito dar lectura al texto de la carta que envía el eminentísimo señor Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad, a la institución Fede Cámaras en la persona de su presidente, el doctor Ricardo Cusano. Vaticano 23 de junio de 2021, estimado doctor Cusano, me es grato acusar recibo de la atenta carta que con fecha del pasado 12 de mayo he tenido la amabilidad de dirigirme en nombre de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, invitándome a la 67ª Asamblea Anual, durante la cual abordarán temas sobre el futuro de la economía del país y su vinculación con la paz. Al agradecer vivamente el diferente gesto, deseo por medio de la presente enviar un saludo a todos los participantes en el mencionado evento, en contexto particular de los terribles efectos de la pandemia del COVID-19, que ha incrementado los enormes sacrificios que en todos los ámbitos de la vida cotidiana están realizando los venezolanos. Conozco su compromiso con el desarrollo económico y social del país y los esfuerzos que están realizando en la promoción de una Venezuela más justa, democrática, productiva y emprendedora, en la que reine una verdadera justicia social. Al igual que ustedes, considero que es importante que la sociedad civil sea también protagonista de la solución de la crisis actual de ese amado país. Una solución que solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos y durante un periodo limitado en el tiempo. Esto exige voluntad política por parte de los involucrados, disponibilidad a dejar que el bien común prevalezca sobre los intereses particulares y el apoyo responsable de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Por ello, les animo a apoyar todas las iniciativas que fomenten el entendimiento y la reconciliación entre los venezolanos. Si una negociación como la señalada tiene éxito, será necesaria una gran generosidad y paciencia, pues la crisis actual no se resolverá inmediatamente, sino que aún serán necesarios múltiples esfuerzos y sacrificios por parte de todos. En este sentido, será especialmente relevante el papel que deberá desempeñar la sociedad civil y en particular el sector empresarial, comercial y productivo, tratando de ayudar mediante una economía integrada en un proceso político, social, cultural y popular que busque el bien común, para que los ciudadanos, especialmente los más pobres y necesitados, puedan percibir que sus difíciles condiciones de vida poco a poco mejorarán. En este sentido, deseo resaltar con palabras del Papa Francisco que quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de desarrollo humano integral no permiten generar paz. En efecto, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad local, nacional o mundial abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. No puedo dejar de hacer referencia al ejemplo que a todos nos ofrece el doctor José Gregorio Hernández Cisneros, un laico verdaderamente comprometido que con la ayuda de Dios hizo mucho más de lo que las normas exigían a un excelente médico y profesor. Y a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, no sin esfuerzo dio un testimonio de caridad efectiva, de amor por los demás y de servicio desinteresado que aún resuena, resuena en nuestros días. Augurando los mejores éxitos a la 67ª Asamblea Anual de Fe de Cámaras, les aseguro mi oración para que el encuentro sea fructífero y para que, por intercesión del beato doctor José Gregorio Hernández, todos con generosidad de espíritu sepamos poner el bien del prójimo, el bien común, por encima de nuestros intereses personales. Firma Pietro Cardenal Parolin, Secretario de Estado de su Santidad. Gracias. 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 Gracias.